De todos los suplementos que existen, la creatina es uno de los pocos que realmente tiene un buen respaldo científico, tanto así que es el suplemento con mayor evidencia científica en cuanto a mejorar la fuerza, aumentar la construcción de masa muscular e incrementar la potencia. Por lo que queda claro que es una ayuda que vale la pena tener, pero para utilizarla correctamente debes conocer cómo, cuándo y con qué tomarla. Así que en este video te contaré todo lo que necesitas saber. Como siempre en la descripción y comentarios te dejo los tiempos de los temas específicos que hablo por si quieres saltarte al que más te interesa. ¡Vamos! Antes de empezar, debes saber cómo actúa la creatina en el cuerpo y por qué funciona suplementarte con ella. Para hacerlo simple, debes saber que el cuerpo tiene tres diferentes sistemas de energía que producen ATP, la molécula de energía preferida en el cuerpo. El primero es el sistema aeróbico que produce lentamente el ATP utilizando la glucosa y grasa como combustible en ejercicios de larga duración. El sistema anaeróbico produce ATP más rápido utilizando la glucosa como fuente en ejercicios que duran de 30 a 120 segundos. Y por último, el sistema de fosfágenos que utiliza el fosfato de creatina para producir ATP extremadamente rápido en ejercicios explosivos como el entrenamiento de fuerza. Así que al consumir creatina, te permite convertir mayor cantidad de esta en ATP para tener más energía y dándote la posibilidad de hacer una a dos repeticiones más. Según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, una dieta balanceada aporta 1 a 2 gramos de creatina, pero esta cantidad solo satura los niveles de creatina en un 60%, por lo que es debido suplementarse. Ahora que ya sabes cómo y por qué funciona, miremos cómo maximizar los resultados que puedes obtener teniendo en cuenta estos factores. El tipo de creatina con mayor evidencia científica y con más de 700 estudios en humanos es la creatina monohidratada, pero recientemente han surgido otros tipos de creatina que pueden mejorar su tasa de absorción. Una de estas es la creatina HCL, la cual es 40 veces más soluble, lo que conlleva a necesitar una menor dosis para obtener los mismos resultados, así como prevenir la aparición de posibles molestias estomacales. Si bien algunos estudios ya han demostrado resultados positivos, la creatina monohidratada funciona igualmente y es la que mayor respaldo tiene, así que puedes ensayar y escoger la que más te convenga. En cuanto a con qué tomar la creatina, aunque puedes tomarla sola o acompañada, algunos estudios han demostrado que acompañarla con una fuente de carbohidratos y proteína puede potenciar su tasa de absorción y retención. Tomarla con cafeína no genera ningún tipo de inhibición, aunque un artículo lo haya demostrado, no tenía una muestra estadísticamente confiable al tener solo 9 personas y posteriormente 3 estudios han comprobado lo contrario, encontrando un efecto sinergista en consumir creatina y cafeína juntos. El momento adecuado para tomarla puede ser a cualquier hora del día. Ahora bien, para maximizar sus beneficios, tomarla después de entrenar ha demostrado una mejor expresión y debido a que después de entrenar se suele consumir una comida o batido con carbohidratos y proteína, sería lo más conveniente. Existen tres principales métodos para tomarla. Uno de ellos es con fase de carga, donde por 5 a 7 días se consumen 20 gramos al día y posteriormente se empiezan a consumir 3 a 5 gramos diariamente. Por otro lado, tenemos el protocolo sin carga, donde desde el principio se consumen 3 a 5 gramos al día. Si bien los estudios comprueban que cualquiera de las dos estrategias tiene el mismo efecto en saturar las concentraciones de creatina en los músculos, el protocolo con carga lo logra más rápido debido a un mayor consumo en un menor tiempo, por lo que en teoría puedes escoger cualquiera de estas dos. El tercer método es ciclándolo, pero no genera ningún beneficio extra ni tampoco es necesario, ya que a diferencia de la cafeína, el cuerpo no genera una tolerancia ni tampoco una compensación de los niveles naturales como para necesitar pausar el consumo externo. A pesar de las múltiples acusaciones sobre la creatina y sus efectos secundarios, todos los estudios que se han realizado han demostrado tan solo uno, si es que se le puede llamar así, puesto que es el aumento en el peso. Este último corresponde a tener un mayor grado de hidratación celular, otro beneficio de la creatina. Este se puede concebir como una retención de líquidos, pero los retienes dentro de los músculos, que es donde los necesitas, y no debajo de la piel como una retención común y corriente. Es más, esta retención intracelular aumenta el tamaño de las fibras musculares y por ende puede terminar en un mayor crecimiento muscular. Ahora bien, algunos estudios han reportado que puede generar ciertos malestares estomacales cuando no se toma con suficiente agua, de ahí el beneficio de la HCL, o incluso producir diarreas cuando se consume mucha cantidad en una sola toma, por lo que debes tener en mente si una fase de carga es la mejor idea. Y en cuanto a la mayor acusación que se hace sobre el supuesto potencial para generar la calvicie, toda esta idea se basa en un solo estudio de 2009 en jugadores de rugby que demostró que el consumo de 5 gramos de creatina por dos semanas aumentaba las concentraciones de DHT en un 40%, pero es que el entrenamiento de pesas por sí solo también ha demostrado que aumenta el DHT y aún con todo esto, esta hormona solo potencia la generación de calvicie en personas con antecedentes. Así que solo si te encuentras dentro de estos últimos, sé más cauteloso con el consumo de creatina, si no, no tienes ningún problema. Con esto te puedes dar cuenta que los beneficios de la creatina son muy superiores a los contras y en una industria fitness con muchos productos milagrosos y sobrevalorados, la creatina es sin duda uno de los pocos que cumple de verdad. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, gracias por ver el video, si te gustó no se te olvidar de like, suscribirte al canal si eres nuevo y con este video ya he explicado proteína en polvo y creatina, así que déjame en los comentarios que otro suplemento te gustaría que explique. Y como siempre, nos vemos en la próxima.